Muy buenos días para todos ustedes, es un gran placer para mí estar hoy en la ciudad de Beijing, una ciudad con historia milenaria, me complace mucho saludar hoy al vicepresidente del Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, Shenzhou, saludos también al embajador de la República Popular China de Colombia, Línea Rín, saludos al señor canciller de la República de Colombia, Carlos Ernesto Guido, a la doctora Playa Santoro, presidenta de Colombia, al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, al embajador de Colombia en la República Popular China, Víctor González, al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, a la ministra de Agricultura, Víctor González, la ministra de Transporte, a la María Orozco, a la doctora María Paula Correa, quien es una ciudad secretaria general de la presidencia de la República de Colombia. Saludo también muy especialmente a todo este distinguido y destacado grupo de empresarios de la República Popular China y por supuesto saludo también con muchísimo gusto a los empresarios colombianos que nos acompañan en esta mañana, dirigentes de importantes gremios, fondos de educación, personas que vienen fortaleciendo la relación bilateral entre Colombia y la República Popular China. Para mí esta mañana es una mañana de inmensa motivación y quiero agradecerle apreciado vicepresidente China. Su amable invitación a este foro tiene un principio y es primero destacar lo que han sido 40 años, 4 décadas de relaciones diplomáticas entre la República de Colombia y la República Popular China. Relaciones que empezaron a cimentarse en febrero de 1980, es decir, estaremos próximos a celebrar esos 40 años de relaciones. Pero también esa fecha cae en medio de una celebración nacional para la República Popular y es la celebración de los 70 años de vida en la República Popular el 1 de octubre del año 2010. Una celebración muy importante y que creo que al contarse las dos nos permite a nosotros evaluar lo que ha sido la relación y mirar hacia el futuro de la relación entre Colombia y la República Popular China. Yo quiero decirles que en estos 40 años son muchas las cosas, particularmente podríamos decir que el entonces presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, quien dio ese paso para establecer las relaciones con la República Popular China, buscó desde el comienzo abrir oportunidades comerciales. Me alegro que hoy nos acompañe el mismo del expresidente Turbay en la generación colombiana, que le doy también que su presencia nos permite celebrar ese relacionamiento. Los primeros 20 años de la relación comercial fueron muy tímidos. No teníamos el dinamismo requerido, pero se empezaron a tejer relaciones diplomáticas muy fuertes. Y yo podría decir que en los últimos 20 años es donde hemos dado un salto comercial muy grande, de un comercio prácticamente mínimo, a tener cerca de 4.600 millones de dólares de exportaciones de Colombia hacia la República Popular China. Y hemos visto también como la República Popular China tiene hoy más de 10.600 millones de dólares en exportaciones de Estados Unidos. Es decir, son 20 años donde se han dado avances. Pero yo vengo a decirles que si bien reconocemos esos avances, se tiene que hacer mucho más. Tenemos que hacer mucho más. Debemos dar un paso todavía más contundente en esa relación. Y ustedes se preguntarán por qué lo digo. Y quiero destacar que esencialmente el 85% de las exportaciones de Colombia a la República Popular China son petróleo. Nosotros nos hemos concentrado en los temas mineralogéticos. No quiere decir que no sea relevante seguir avanzando en los investigamientos. Claro que debe seguir siendo un sector importante. Pero también estamos llamados a diversificar. Porque las exportaciones que salen del rubro mineralogénico no superan los 260 millones de dólares. Y tenemos muchas posibilidades. Tenemos posibilidades en el sector agrícola. Que se expresan en productos como el banano, la patate haz, el café, la carne de res, la carne de cerdo, camarón. Las flores. Sectores que tienen potencial y que además caen en una demanda creciente de la República Popular China. Ahí tenemos que dar un salto, sin lugar a dudas, significativo. Pero también el salto lo tenemos que dar en materia de inversión. La inversión agregada en la República Popular China en Colombia, desde el año 2002, no supera los 238 millones. Y si comparamos esa realidad con otros países de América Latina y de Sudamérica, sin duda creo que nos hemos rezagado. Pero que tenemos todo el potencial para dar un espacio comercial creciente, bien focalizado y que traigan los beneficios a Colombia y también a la República Popular China. Quiero también destacar que si analizamos la situación de inversión como de comercio, lo que nosotros estamos llamados a reflexionar es cómo vamos a dar en estos próximos 40 años de relación un cambio estructural y dinámico. Y para hacerlo yo quiero sintonizar las visiones de los dos países, en medio de sus enfoques, en medio de sus particularidades. Es claro que desde los dos países, cuando hablaba de las particularidades chinas en el entorno de una economía de mercado dentro de un esquema socialista, estaba buscando cerrar las brechas, expandir los ingresos de los ciudadanos, posicionarse en el mercado internacional, ser un actor dinamizador en materia de innovación internacional, ser un actor dinamizador en materia de innovación y emprendimiento. Y ya lo está, también poder realizar en las zonas rurales, transformaciones de carácter estructural para mejorar la calidad de vida. Dentro de nuestras particularidades en Colombia, hemos hecho lo propio. Colombia en los últimos 20 años ha dado cambios trascendentales, aumentando la expectativa de vida, mejorando la cobertura de educación y salud, mejorando la cobertura de vivienda, llegando a más regiones de Colombia con agua y saneamiento, integrándolos a través de la infraestructura, motivando inversiones estratégicas en el sector portuario, aeroportuario y logístico. Y Colombia hoy se posiciona en América Latina. Primero como un país que tiene la tercera mayor población, después de Brasil y México. Pero también como la cuarta economía de la región. Y siempre disfrutando casi que ese tercer lugar día a día. Colombia además tiene unas particularidades. Y es su estratégica posición bioestacionaria. Colombia tiene costas en los dos océanos. En el Caribe y en el Pacífico. Colombia tiene una población que está constituida por más de 30 ciudades con más de 100.000 habitantes. Algo que no se encuentra fácilmente en América Latina. Colombia tiene a su vez un país que está avanzando en materia de conectividad. Tenemos una cobertura de telefonía celular que es privilegiada. Y acabamos de aprobar en el Congreso una ley de telecomunicaciones que nos va a llevar al 70% de cobertura en Internet de alta velocidad. Y dando además un paso grande en materia de movilidad. Y con la expectativa de iniciar la transición hacia las redes de 5G en el año 2022. Colombia tiene una población en las zonas rurales que equivale casi al 25% de la población. Más de 12 millones de ciudadanos. El peso de la agricultura en el PIB es superior al de México, al de Perú o al de China. Casi 7%. Un sector que pesa cerca del 18% de las exportaciones. Y que puede estar generando cerca del 17% del empleo. Eso hace de Colombia un país que con la adecuada inversión, con la adecuada focalización, es en sí misma una despensa alimentaria para el mundo. Con las posibilidades de mejorar su productividad por hectárea de manera dinámica. Porque tenemos cerca de 23 millones de hectáreas con potencial agrícola. Pero tan solo estamos utilizando 8 millones de hectáreas. El potencial está ahí. Tenemos además un sector de ganadería. Que ha venido utilizando cerca de 34 millones de hectáreas. Pero que está dando un paso para reducir la extensión. Mejorar la productividad. Y avanzar en armonía con el medio ambiente. Aplicando tecnologías propias de los más eficientes sistemas silvopastoriles del mundo. Es decir, ser más eficientes. Pero lograr una producción de carne. Que se sintonice con lo que debe ser la responsabilidad. Frente a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Tiene Colombia también, apreciados amigos. Un potencial grande en materia portuaria. Uno de los puertos más importantes del Pacífico Suramericano. Y tenemos tres ciudades en la costa norte. Con puertos de alta calidad. Con proyectos además para desarrollar puertos de aguas profundas. Y puertos que se han especializado en granel. En líquidos. Y estamos muy próximos a tener también en las dos costas. Plantas regasificadoras. Que se vuelven muy atractivas en el comercio internacional. Con esos aspectos tan importantes. Podríamos también decir que Colombia tiene una clase media creciente. Que va a traer beneficios en materia de bancarización. Colombia ha ido creciendo en los últimos 15 años. El número de ciudadanos que tienen cuentas y productos financieros. Producto de esa expansión de la clase media. Y esa sola realidad muestra que en materia de tecnologías. Es de banca móvil. Y en adición a servicios especializados. Por la movilidad en las comunicaciones. Es un mercado en el cual hay que estar. Y esa misma expansión de Colombia. De ser además un país cuya economía no ha dejado de crecer. Y que en los últimos 40 años frente al promedio latinoamericano. Donde se han tenido cuatro recesiones por país. Colombia solamente tuvo una en 1999. Siendo una economía que crece continuamente. Y ese crecimiento. Nos permite ver a nosotros. Como el sector de la construcción. El sector de agua y saneamiento. Y el sector de obras y vidas. Se vuelve atractivo. Y se vuelve además pertinente. Trante las necesidades. En paralelo podría decir. Que eso también es un jalonador. De sectores como el de energía. Porque la demanda de energía en Colombia. Ha venido creciendo. Cerca del 4% por año. Durante las últimas dos décadas. Es uno de los sectores que más crece. Y tenemos una matriz energética. Que es considerada. La sexta más limpia del mundo. No obstante. También somos uno de los países más expuestos. A los efectos del cambio climático. Y por supuesto. Eso nos hace vulnerables. A efectos hidroclimatológicos. En épocas de sequía. Por lo cual debemos diversificar nuestra matriz. Y allí también estamos tomando importantes decisiones. Colombia va a dar un salto histórico. En este gobierno. De menos de 60 megas. De capacidad instalada. En energías renovables no convencionales. A más de 1.500 megas. Para el año 2022. Tenemos proyectos. Por el orden de 6.000 megas. Que si lo logramos concretar. Harían de Colombia. Un líder regional. En términos de una matriz energética. En términos de una matriz energética. Y en una mayor relación. En estos fundamentos. Que son propios. Para mejorar las condiciones energéticas. Y los precios de la energía. Pero también para enfrentar los retos del cambio climático. Este inmenso país. Tiene que ver a Colombia. Como ese lugar de oportunidad. Recientemente acabamos de aprobar. La ley. Que permite en Colombia. Tener incentivos. De carácter fiscal y tributario. Para tener más vehículos eléctricos. Y iniciar esa transición. Hacia la movilidad más limpia. En el parque automotor particular. Y también en el transporte de carga. Donde estamos permitiéndole. A los propietarios. Hasta tres camiones. De tener todos los incentivos. Para poder cambiar sus vehículos. Dándole también preeminencia. A los vehículos. Mucho más limpios. Y que tengan menor impacto. En el medio ambiente. Ese es Colombia. Un país donde las oportunidades están. Donde hemos dado saltos. En materia tecnológica. Como lo es la creación. En la ciudad de Medellín. Del primer centro. En un país hispanoparlante. Para la cuarta revolución industrial. Enfocado en el blockchain. Enfocado en internet de las cosas. Y en inteligencia artificial. Para tener regulación precisa. Y tener además. Incentivos al emprendimiento. En un ecosistema. Nuevo. Moderno y dinámico. Para los startups. En toda la región. Y quiero hacerles este llamado. Todo esto ocurre. Con una visión de un gobierno. Que cree en el sector privado. Que cree en la inversión. Que cree en la iniciativa empresarial. Y que en tan solo un año de gobierno. Ha reducido la tasa efectiva de tributación de las empresas. En más de un 15%. Con la reducción nominal del impuesto de renta. Con la posibilidad de descontar. Hasta el 100% del impuesto de valor agregado. En bienes de capital. De descontar cerca del 50% del impuesto local. De industria y comercio. Y en adicción. En el desmonte. De prácticas tributarias. Que han sido controversiales en el mundo. Como la renta presuntiva. Además de tener incentivos a las mega inversiones. Y de seguir estimulando las zonas francas. En distintos lugares del territorio. Y todo esto se hace con responsabilidad fiscal. Tenemos un grado de inversión que se consolida. Tenemos la menor reducción. O la mayor reducción. Perdón. Del déficit fiscal. De los últimos 7 años. Y este año tendremos por primera vez. Superávit fiscal primario. Cercano al 0.6% del PIB. Una inflación baja. Una inversión extranjera. Que creció en el primer trimestre de este año. Un 68.7%. Eso es Colombia. Un país que en adición. A estos indicadores. Logró en el año 2018. El mejor año del turismo en su historia. Un año donde tuvimos. Una cantidad sobresaliente. Más de 4.3 millones de visitantes. Extranjeros. No residentes. Un país que registró la más alta tasa de ocupación hotelera. De los últimos 14 años. Y este año vamos a superar esa cita. Y lo seguiremos haciendo. Un país de cultura. Un país que tiene 5 regiones. Con enorme diversidad. Un país de microclimas. Un país de danzas, de museos, de patrimonios arqueológicos. Esa es la Colombia que queremos que ustedes disfruten. Conozcan y se enamoren de ella. ¿Y por qué Colombia? ¿Por qué Colombia hoy? ¿Por qué Colombia acá en la República Popular China? Porque Colombia tiene que en estos 40 años que siguen de la relación bilateral. Posicionarse como un socio realmente estratégico. Y un socio por un comercio creciente. Yo vengo a hablarles también de temas puntuales y concretos. ¿Qué podemos alcanzar en los próximos años? ¿Qué podemos alcanzar en un año, en dos, en diez y en las próximas cuatro décadas? Mi invitación a ustedes es que en este próximo año podamos establecer el primer vuelo directo entre China y Colombia. Un vuelo directo que nos permita que Colombia no tenga esa tímida cifra de 15 mil visitantes chinos al año. Como lo tuvimos el año antepasado. Creemos que esa cifra se puede triplicar, cuadruplicar, quintuplicar. Ahora que la plataforma Baidu va a ofrecer todo el conocimiento sobre Colombia. Es casi que imperativo poder tener ese vuelo directo. Esa colección tan importante. ¿De qué me siento orgulloso? Que ayer, solamente ayer, se cerró un gran negocio entre el sector banalero colombiano con la República Popular China. Cuatro millones de cajas por año. Cerca de 40 millones de dólares que llevan a que el banano se posicione como el principal producto agrícola de Colombia. Ahora, frente a las exportaciones a este país. Vamos a firmar hoy con el presidente Xi Jinping un convenio protocolario para el acceso del aguacate haz a este territorio. Que nos va a permitir aumentar el área sembrada y cambiarle la vida a muchos productores. Queremos además que el café colombiano, los cafés especiales de aroma, de sombrío, de las regiones más hermosas de Colombia puedan llegar a este sector creciente de la gastronomía en la República Popular China, en la hotelería. Y llegar además al hábito del consumidor, que yo sé que disfruta muchísimo de esa tradición milenaria del té, pero que lo puede confinar en sus casas con ese aroma de Colombia que llega a los corazones de los consumidores. Creemos que hay una posibilidad única en materia de carne, de res y en carne de cerdo. En carne de cerdo, China va a tener que adelantar grandes sacrificios por cuenta también de la gripe porcina. Y está demandando de otros países y Colombia tiene como poder contribuir a atender este mercado y hacerlo de manera rápida. Lo propio con la carne de res, si nosotros logramos rápidamente en este próximo año la apertura de ese mercado, transformamos el sector agropecuario de Colombia. Si nosotros miramos el comercio de flores, Colombia tiene una de las riquezas mayores en su producción. Y nosotros tenemos apenas un mercado en China que llega a los 3.1 millones de dólares. Perfectamente podemos cuadruplicar y quintuplicar esa cifra si nos ponemos la tarea en un año o en dos. Y esa es una apuesta que yo quiero dejar planteada hoy. ¿Cómo no hacerles el llamado a la inversión? A la inversión en infraestructura. Tenemos proyectos portuarios en varias regiones de Colombia. Tenemos la navegabilidad del río Magdalena. Tenemos además la interconexión entre la llanura de Colombia en el oriente de Colombia hacia el Pacífico. Que nos permitiría a nosotros unir el corredor productivo pensando en esa despensa de exportación de alimentos para el mundo. Esa es una de las grandes arterias históricas que tendrá nuestro país y queremos ver a China participando activamente. Hay empresas que están participando en el metro de Bogotá en la licitación que se va a abrir. Y podría hablarles también de distritos de riego con doble propósito. Irrigación y atención de la población. Así que toda esta enumeración de tareas y oportunidades cae perfectamente también en el sentido de una cooperación. para la educación, para la ciencia, para la tecnología. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál sería el paraguas conceptual para que esto se materialice? Yo puedo hablarles a ustedes que he conocido a profundidad esa tesis que ha venido escribiendo por el mundo el presidente Xi Jinping bajo el esquema de One Belt, One Road. O el Belt and Road Division. La conocemos, nos interesa abrir la conversación, pero para nosotros también existe un paraguas donde esa conversación es óptima. Y es poder tener una Colombia-China Initiative, Colombia-China Initiative, para los próximos 40 años. Más inversión, más comercio, más turismo, más cultura, más cooperación. Esos cinco ejes deben tener para nosotros la creación, la materialización de un Consejo Binacional de Empresarios para monitorear unas metas de corto, mediano y largo plazo que nos permitan a todos ser ganadores. Y creemos profundamente que esa diplomacia de la cultura, que esa diplomacia de la ciencia, que esa diplomacia de la inversión es el camino para todos abrazar. Yo puedo decir que tenemos objetivos transversales que compartimos con China. Yo celebro que el presidente Xi Jinping esté hablando de una gran agenda para enfrentar y luchar contra la corrupción. Lo propio estamos haciendo en Colombia. Yo celebro además que el crecimiento que quiere proyectar China lo hagan en armonía con la responsabilidad ambiental. Y nosotros en Colombia, así como se los dije, estamos en la estrategia de las heredillas renovables no convencionales, estamos en la movilidad limpia, estamos en los sistemas hipopastoriles, pero también estamos en una agenda de protección de la biodiversidad y estaremos el año entrante acá en China, en esa cumbre mundial de la biodiversidad, hablando de nuestra agenda y nuestra estrategia. Porque tenemos 59 parques naturales con más de 20 millones de hectáreas que deben ser protegidas de la deforestación y que deben tener la posibilidad de ser disfrutados por el mundo, porque es un patrimonio único, indeleble, que está en nuestro territorio. Lanzamos la primera política de economía circular en Colombia bajo los ejes de reducir, reciclar, reutilizar, producir, conservando, conservar, produciendo. Hemos dado pasos para que tengamos sistemas de transformación de residuos a energía, como se conoce en inglés, Waste to Energy, donde también sabemos que hay un interés del sector privado mundial y también de las empresas chilenas. Yo los quiero invitar a que construyamos esta relación, a que demos los pasos que las dos naciones deben dar en los próximos años. Quiero hacerle hoy formalmente al presidente Xi Jinping una invitación para que visite Colombia. Él nos visitó en el año 2009 como vicepresidente. Tuvimos en el 2015 la visita del premier, la visita de más alto nivel que hayamos tenido a la fecha en nuestro país. Pero queremos que el año entrante de cara a estos 40 años de relaciones diplomáticas podamos tener al presidente Xi Jinping visitando Colombia y que este Colombia China Initiative ya empiece a dar sus frutos. Los invito a ustedes entonces a que fortalezcamos nuestras relaciones y a que nos pongamos la tarea de ver en el comercio y en la inversión una forma efectiva para transformar a nuestros países. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.